Hey, 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 hey Hey, Roshan Hey, 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 hey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero patra y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason Love drunk, got me flores Next to Chanel, back in my pause I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm all Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't like you, boy, I find Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of bed Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Uh-uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Malo, 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 malo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk, got me flores Next is Chanel back in my pores I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the press Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo inyo Toma duro Ahora la llama Talgualeando Dreed down Come The Polar Enión Te llamó la trilha Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Poured to eatin' with me for no reason Love drunk, got me flores Next to Chanel, back in my pause I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I ain't like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight As long as you keep comin' and I'm fuckin' you right No mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love with me for no reason I ain't let you down, never get out of mydzs Only wanna keep doing like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yo estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acobó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejo Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimo' el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Oh yeah, yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey My Drop, yeah Tavo' baleando Dream down Con Rao Chan, hey Con Rao Chan, hey, hey, hey Timo no 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 Eh, 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 eh Ey, Rochon Eh, eh, eh Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine in with me for no reason Love drunk got me flawed Now Christian now back in my pause I should have dropped you off Memories will repeat every weekend Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to keep you with your And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past When I ain't let you into me like that Only wanna get to be like that How you coming and goin' inside yo You're right from my body but I know Uuhuuu Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejo, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ma'pio carnet I love you, I love you, I love you, I love you A hundred miles ¿Me gustó? Galeas he de obnoxernas Peo a la bullish 風, y aquátil No me gustó Mariana, y aqué Te quiero pasage Aye, Kommentare Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No es tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentinin' with me for no reason Love drunk, got me flawed Like Chanel back in my pores I should've dropped you up Memories we repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right No mind me, I'm more Another chance for me to get you what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get all the best Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is higher You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ay, ay, ay Yeah' Ay, ay, ay Ay, ay, ay La' country Drink down con Rochon, eh Con Rochon, eh, eh Dímelo Rochon Eh, 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 eh Eh, Rochon Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Malo, malo, malo I'm trying to keep you up Quarantining with me but no reason I've drunk got me floored Now Christian now back in my pores I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to keep you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to me like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo يدrón, pa' whilea Dom empowered Yeah He's a waller en agur Dream turn Con brush Yeah It's been blind No, no, no Eh, 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 eh Ey, Roshan Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Eh, eh, eh Te quiero pa' atrás y eso es malo Eh, 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 eh Malo, malo, pero malo Eh, 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 eh Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Eh, 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 eh Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine in with me for no reason Love drum got me flawed Like a Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me anymore Another chance for me to be you what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get all the best Only wanna get to me like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body, but I know Ooh, malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Yeah Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejo Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yeah, yeah No estar cerca de ti Pa' bien son malos Pa' bien son malos No, yeah, yeah Y ya, 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 Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flawed Next to Chanel back in my pores I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to give you what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get all the best Only wanna get to me like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Yo estaba yo Yá, dada, dada, dada Yá, dada hago alegrado Dream down con R2-chan Yo tengo R2-chan Yá, dada, dada Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Porteating with me for no reason Love drunk, got me flores Like Chanel back in my pores I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me anymore Another chance for me to give you what's yours And I know that it's me When I ain't that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of your pants Only want to keep doing like that How you comin' and goin' in this high, yo You rub on my body but I know Uh-uh-uh-u Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres indestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 pero malo Mientras cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Digao, traeo, 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 traeo Yitáo con anche Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantin' with me for no reason Life drunk got me flawed Next is Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only one that can do it like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body, but I know Uh, 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 uuuu Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Uh, uh, uh Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' mamá, malo, pero malo Perdada, oh, yeah T'aggo alejando Y esto con Roshan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantin' with me for no reason Love drunk got me floored Next is Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo pero malo De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya.. Ay, ya, 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 ya quasi keep around Think down Deco Told you yOP Con Ra-chan, eh van Ra-chan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Pute in with me for no reason Love drunk got me flores Naked Chanel back in my pause I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me high back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Y te amo Ya-ya-ya-ya Eh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya ¿sabes? Y te amo ahora lo que yo le hago könnte. ¡ Recovery reporterraft! ¿Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya? Sit encima la glam-rah-rak-ha-ya-ya-ya-ya YANDICiiiii Please — Hey.mban, cabraان. Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Puntin' in with me for no reason Love drunk got me flores Next Chanel back in my pores I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right You're my me Amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only one that can do it like that How you comin' and goin' inside, yo You don't want my body But I know O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O OO-O-O-O-O-O-O-O-O-O Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estar cerca de ti Pa'nejas o malo Pa'nejas o malo Well, yeah, yeah Ray-Trak Tranko alejando 3 down con Rauchan Timelo Rauchan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Puteating with me for no reason Love, drunk, got me flores Like Chanel, back in my pause I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Uh.. Malo, malo pero malo Te quiero pa' trá', y eso es malo Malo, malo pero malo De estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome es lo que voy a hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, 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 malo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason Love, drunk, got me flaws Nicky Chanel back in my pores I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you what's yours And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you coming and going is high, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Bua, ya, ya, ya Yeah, ya, 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 ya Pa' valeando 3-down Con Roachan, con Roachan, eh, eh Con Roachan, eh, eh Te mando a Roachan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Cointe in with me for no reason Love drum got me flores Nicky Chanel back in my pores I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Let you down, never get out of the grass Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Oh, 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 oh 대 pay! M,' tender, oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh 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 Te quiero pa' atrás Y eso es malo Eelia E $ $ $ Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome es lo que era hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, y bueno Oti, y bueno Ya en la casa Florazo' Con rachan Por rachan Dímelo rojoitag Ey, Roshan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Next to Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight Long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you with yours And I know that it's bad With nothing that you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó No, lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, malo pero malo Mientras cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, 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 malo ó Brito' con Ra Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Pueden te in with me for no reason La drum got me flores Like Chanel back in my pores I should have dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me with nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the place Only one that can do it like that How you comin' and goin' inside, yo You give me my body but I know Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Estar cerca de ti, pa' mí un sol malo, pa' mí un sol malo Baby se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Hola, si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tienes la app de Mercado Pago puedes descargarla con nuestro enlace que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos en tu primera compra Por último, si te interesa invertir y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos, dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión, ya sea desde cuenta bancaria, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Apphold O bien también muchas de las otras opciones con las que cuenta la página Puedes probarla con una pequeña inversión con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya, muchas gracias por ayudarnos